como están espero que estén muy bien miren hoy vamos a hacer un filete empanizado bañado en una salsa de crema de cacahuate que híjole la verdad es que es un platillo riquísimo muy fácil de hacer muy económico y pues pasa como un platillo gourmet se puede decir la verdad es que queda delicioso si quieren saber cómo lo dice vengan vamos a la receta para esta receta voy a ocupar dos filetes de mojarra tamaño pues normal pero si ustedes van a hacer más cantidad pues nada más van duplicando los ingredientes para marinar la carne para condimentarla pues yo voy a ocupar un huevo sal de ajo no les sé decir que tanto es como más o menos una cucharada para que sepa para que agarre sabor a sal que no salga tan desabrido y le voy a poner un chorrito de leche también es poquita nada más yo creo que calculando le es aproximadamente en media taza de leche vamos a revolver que se mezcle bien los ingredientes y ahí vamos a poner el pescado por aproximadamente una media hora 40 minutos por mientras aquí en un sartén vamos 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 a preparar el pescado por una media hora o 40 minutos más o menos pero si ustedes tienen un recipiente más grande pues así lo lo pueden echar completo así lo vamos a dejar por una media hora o 40 minutos más o menos por mientras aquí en un sartén vamos vamos a preparar la crema de cacahuate que le vamos a poner encima al a nuestro pescado bien yo voy a ocupar dos cucharadas esta es una cuchara supera así más o menos de crema de cacahuate le vamos a poner dos de éstas así dos perdónenme me falló el vídeo le puse un cuarto de taza de leche pero le falta leche todavía vamos a ponerle más ahí vamos a ir calculando hasta que nos quede una pastita bueno no una pasita perdón que se disuelva bien y que quede así no es no tan espesa si necesita estar así como para poderla desparramar bien sobre los pescados así nos tiene que quedar una mezcla así 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 como tipo mielecita entonces le echamos en total media taza de leche a dos cucharadas de crema de cacahuate aquí mismo le vamos a agregar esto es la menos de la cuarta parte de un consomé de pollo vamos a revolver muy muy bien que se deshaga bien que se integre bien junto con la cremita y también ahí mismo le vamos a agregar una cucharada de azúcar sopera así esto es para la sopa eso la vamos a agregar ahí ahora si vamos a integrar muy muy bien todo que se quede bien mezclado ahora lo que vamos a hacer es empanizar el filete este es pan molido normal no tiene nada todos los condimentos pues ya están aquí en el marinado que le pusimos en donde pusimos el pescado es lo que necesita para agarrar sabor no necesita otra cosa y nada más fácil lo que vamos a hacer es empanizarlo a mi no me gusta empanizarlo doble pero pues igual si ustedes lo prefieren lo pueden volver a poner en el huevo y volverlo a poner otra vez en el pan para que el empanizado quede más grueso pero a mi me gusta así así con una vez nada más aquí en un sartén vamos a poner aceite ya le puse yo pero pues es ya le puse pues no es mucho pero si es así como para que se fría bien el pescado necesita estar calientito y le vamos a bajar ya cuando esté bien caliente el aceite le vamos a bajar la llama a fuego medio para que no se vaya a quemar el pan del pescado y para que se cosa bien el pescado por dentro ya nuestro aceite ya está caliente vamos a poner los filetes le vamos a bajar la llama no mucho tampoco pero no tan ni tan bajito ni tan ni tan alto a la mitad más o menos y ahí vamos a dejar los filetes que estén bien doraditos de los dos lados así doradito que quede bien bueno pues ya quedó nuestro pescado ahora nada más lo vamos a acomodar en el plato que lo vamos a donde lo vamos a servir yo no sé cómo se acomodar pero así y lo vamos a bañar con esa salsita que hicimos como lo acomodo así lo vamos a bañar con esa salsita de crema de cacahuate que híjole la verdad es que este pescado yo lo comí yo lo comí en una empresa donde yo trabajaba hace muchos años y nunca me quisieron dar la receta pero bueno pues ahorita que lo probé la verdad es que no le piden a aquel está muy muy rico sabe muy muy parecido miren lo vamos a acompañar con una lechuguita una ensaladita es una ensaladita con tomate vamos a poner tomatito vamos a poner un poquito de manzana picada a esta ensalada y le vamos a poner también una poquita de nuez y pues le vamos a poner un aderezo ustedes le pueden poner el aderezo de su preferencia pero yo le voy a poner este mismo les voy a compartir cual es el que yo estoy usando este aderezo yo lo compre en al súper es una tienda de aquí a Chihuahua y la verdad es que es un aderezo muy rico es de frambuesas creo no se como se diga en inglés con nuez y es un aderezo agridulce muy muy rico la verdad le da un muy rico sabor a las ensaladas de este tipo vamos a poner poquito nada más y pues así es como queda nuestro plato a poco no se ve bien rico no me digan que no se les antojo amigos pues eso fue todo en este video espero que les haya gustado la receta si la hacen compartan en sus comentarios a ver que les pareció y pues aquí nos estamos viendo muy muy pronto en un siguiente video muchas gracias por acompañarme bye y y y